Que locura de ciudad, Pato, Burgo, donde se hace realidad lo absurdo de sus leyendas, no te sorprendas. Pato, no saldrás perdiendo con el trato, Pato, aventuras para rato, que tengas suerte y cuidado, no puedes verte apurado, ven riendo, llegan ya los Pato. No saldrás perdiendo con el trato, Pato, aventuras para rato, que olvidamos problemas con los Pato.